A ver Recordando el método Por identidades, chicos Cuando tenía la diferencia De dos números al cuadrado Se ponía así, ¿no? M más n Y m menos n La suma y la resta ¿No? Así es ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Ese método es Es por identidad Me daban una resta y ya lo puse en multiplicación No solamente había esto Sino que también había otro, ¿no? Cuando tenías la suma de dos cubos Tenía la suma de dos cubos Se ponía uno chiquito Y uno grandazo El chiquito era X más Y Y el grandazo era X cuadrado Menos XY Más Y al cuadrado Así era El producto notado Ya está dado así Ya no estoy haciendo nada de otro mundo ¿Ya? Listo Ahora Vamos a utilizar uno de ellos dos Para resolver ese problema Pero primero vamos a factorizar Vamos a factorizar primero A ver Factorizando Por factor común ¿A quién votaría? ¿A quién votamos? ¿A quién votamos? Por factor común Hable X y Y A X y Y Pero su exponente ¿Con qué exponente votamos a cada uno? De ellos X, cuatro y el seis De X Su exponente ¿Quién? ¿Quién de exponente votamos? De X ¿El cuatro o el cuatro? Cuatro Se vota al menor Bien Del yo-yo ¿A quién votamos? Cuatro Cuatro Bien Siempre el exponente menor ¿Está bien? Ya Ya hemos votado Ahora sí Acá ¿Quién me está quedando? Era un seis X Has votado cuatro X a la dos Me está quedando X a la dos Profe Y a la cuarta También Uy Se fue todo Bueno Solamente me está quedando X a la dos Menos El otro ¿Quién me quedaría en el otro lado? Y a la dos Y a la dos Excelente Porque va a suceder lo mismo que en el primero Profe ¿Y acaba? No No acaba ¿Sabes por qué no acaba? Porque esta Este cernuchito Trencito Eso Todavía se puede factorizar ¿No? ¿En quién se convertiría eso? Aplicarías identidad Mirad El primero Se parece El primero ¿No? Es por identidad A ver ¿Cómo factorizaría entonces? Díctame por favor Lo que te va a quedar Todo igualito Hasta llegar a esta casa Y esta casita Se va a descomponer En dos ¿Quiénes serían Sus componentes De las casas? X Menos Y Y X Más Y Excelente Sería la resta Y la suma ¿Por qué? Profe Por el método De identidades Notables Ya está Ya está factorizado Todo Chicos Te piden La suma De los factores Primos Los factores Primos son El X El Y Esta casa Y la otra Acá Todo eso Nomás Las potencias Lo que están En el aire No es No son nada Chicos No son nada Entonces sería Súmamos Vas a sumar Las X Sumamos Todas las X Que ve X más X Más X 3X Me están pidiendo La suma Ahora los Yoyos Yoyo Menos Yoyo Se elimina Me quedaría Solamente Un Yoyo Eso sería La suma De todos Estos factores Primos ¿Vean? Si tú sumas Te va a salir así ¿Y por qué? ¿Por qué profe sumo? Porque te están Pidiendo Están pidiendo La suma De factores Primos Ya está Y eso sería Tu respuesta Nada más Hasta ahí Tendrías 15 ya En tu EDA 15 Profe Yo quiero Mi 20 Ya Para que saques Tu 20 Para que saques Tu 20 En tu EDA Vamos a Resolver El 1 Para que puedas Sacar 20 En tu EDA Tienes que hacer El 1 ¿Y cómo es El 1 Profe? Lo vamos a hacer Ahorita El 1 1 1 Comparto Pantalla El problema Ahí está Ahí está El 1 Ahí está Ahí está Ahí está chicos Tranquilan tu 1 A tu blog Hoja Ahí está el 1 Vamos a hacer Para que 20 En EDA Ahí está tu 1 Tranquilan Tranquilan El 1 Para hacerlo El 1 1 1 ¿Ya? Dice Si P de X Es toda esa Cuestión P de X Es igual A toda esa Cuestión Ya voy a colocar Acá X Al curvo ¿Qué más te da? Voy a colocar Unas 5 X Cuadrado Más Es X Menos Cacacaca Dice que Eso tiene Como factor Al polinomio Dice Es un factor Tiene como factor A F de X Se coloca F de X Es igual a X Menos Menos No X Menos 2 Hay el valor De K Así está Listo Ahí está chicos El problema Ahí está ¿Ya? Vamos a interpretar Ya vamos a ponerte Una Un teorema ¿Ya? El teorema dice así Vamos a poner El teorema acá El teorema dice así En nubecita ¿Ya? Es una propiedad Tómalo así Dice así Si tu factor Si F Es Factor De Un polinomio De X Cualquiera ¿Ya? Si F Es factor Del polinomio Siempre Se va a cumplir Dice lo siguiente Siempre Se va a cumplir Que Tu polinomio Se va a poder Dividir Entre el factor El polinomio Se va a poder Dividir Con el factor En palabras Tuyas Para que me puedas Entender O sea Hace rato Vi que 6 Era 3 Por 2 ¿Te acuerdas? Para que me puedas Entender eso Eso lo voy a traducir Nosotros los profesores Hacemos esto Me trae esta cuestión Te voy a traducir así Para que me entiendas ¿Ya? Tú sabes que 6 Es 3 por 2 Ellos son los factores 3 es factor De 6 ¿Por qué profe? Porque 6 con 3 Tú lo puedes Dividir ¿Qué o no? Eso es lo que dice Pues este teoreo El 2 también es factor De 6 Porque 6 con 2 Se pueden dividir Chicos Pregunta Si ellos 6 entre 3 Se pueden dividir ¿Cuánto es el residuo? Habla ¿Cuánto es el residuo En una división? 6 entre 3 0 Si tú divides 6 Entre 2 ¿Cuánto es su residuo? 0 Conclusión Si esto es factor Entonces El residuo El residuo Acá Va a ser 0 El residuo Va a ser 0 ¿Cuánto es el residuo? Ya está profe Sí Y con eso Vamos a trabajar Y con eso Apar Profe En otras palabras El residuo Es 0 Vamos a aplicar El teorema Del resto Clase última De la Dimece pasada Los teoremas Del resto A ver profe Comencemos El polinomio Es esto Mi fórmula El factor Es esto X menos 2 ¿Te acuerdas Por el teorema Del resto Quien estaba abajo ¿Qué se hacía Para encontrar El resto? ¿Qué se le hacía Al que estaba abajo? Para hacer el teorema Del resto ¿Qué se hacía Al que estaba En la división? ¿Qué se hacía? Angelina ¿Qué se hacía? Yahaira Carelis ¿Qué se hacía? Para aplicar el teorema Del resto ¿Qué se hacía El que tenía En la división En la parte de abajo? ¿A quién se le igualaba Eso? ¿Igualaba cero? ¿Cero? ¿Cero pues? Para aplicar el teorema Del resto El de abajo Se igualaba A cero Profe Acá mírame Tengo p de x Y tengo acá abajo F de x Que en este caso Es x menos 2 Chicos Ya acabó el problema Ya Abajo está X menos 2 Si tú lo igualas A cero ¿Cuánto vale el x? Si tú igualas No, tres ¿Cuánto vale tu x? Dos Si tú igualas A cero El x vale dos Y ya acabó Pues ¿Por qué? Porque Aplicando el teorema Del resto Voy a Donde veo x Coloco hace dos Vamos a aplicar Profe El resto Tiene que ser c Donde vea x Coloco el dos Acá mírame Colocas el dos Reemplaza Mira Y ya no colocas x ¿Te coloco? Dos Al cubo Cinco Dos Al cuadrado Tres Por dos Menos K Ahí está Ahí está Todo esto Es el resto Y dice que Eso es C El resto Es cero Ya Acabó Chicos Dos al cubo Ocho Dos al cuadrado Cuatro por cinco Menos Veinte Tres por dos Seis Pues esto ya es Una broma Menos K Pasa al otro lado Compositivo K ¿Está bien? Resuelves Ocho menos veinte Menos doce Menos doce más seis ¿Cuánto es menos doce más seis? Menos seis Y esa es tu respuesta ¿Está bien? Chicos Todo bien hasta ahí ¿No? Resumen El factor X Igual hasta cero Sale X Y esa X Lo reemplazas En esta forma Y también Igual hasta cero Y todo de ahí Ya es Suma Resta Multi Voy a apagar Voy a apagar Su luz Lo reemplazas Nada Ok Voy a apagar ¿Cuál de la noche será? ¿Era esto? No es ese ¿Qué cosa es lo que te veía? Ahí está Ahí está Listo chicos Eva Eva Ah ya Mira Mejor así ya chicos El Eva Son 1 y 28 Han tenido problemas Con la Con el Inter ¿No? Le voy a dar tiempo Hasta las Cuatro de la tarde Para que puedan ver Su Eva ¿Ya? O no O ahorita O ahorita lo damos Hasta las cuatro Hasta las cuatro ¿No? Sí Hasta las cuatro Y en ese lapso Le voy a mandar el video De la clase ¿Ya? Le mando el video De la clase Para que Lo puedan ver nítido ahí Repasar Y Luego dar su Eva ¿Ya? Sí Así hacemos Tarea para tu casa Pero sí Me van a estar Seguidos Me van a estar Avanzando ya la tarea Tarea para la casa Dirigida 1 Dirigida 2 Dirigida 3 Dirigida 5 Tarea para la casa Vamos a colocar acá Tarea dirigida 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 1 Dirigida 2 3 5 Y domiciliaria 1 Tarea Dirigida 1 2 3 5 Domiciliaria 1 1 1 2 3 5 Domiciliaria 1 Apunten por favor Tarea para la casa Dirigida Dirigida 2 Dirigida 2 2 Tarea Diaria 1. ¿Ya? Ahí están los 5 ejercicios de tarea. Yo ni de acá en media hora le mando en el WhatsApp le mando el video de la clase. Para que puedan dar su eva viendo la clase. Y puedan hacer su tarea después. ¿Ya chicos? Hasta ahí lo dejamos. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Ya? Hasta las 4 de la tarde tienen para dar su eva. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao. Bye, bye. Chao. Chao.